Muy bien, y ustedes chicas están esperando como yo este sueño dorado, este maquillaje que nos va a proponer Floribarra. Vamos a verlo. Muchas gracias, Pato. Bueno, hoy vamos a hacer un maquillaje lindísimo, sobre todo para las morochas, las latinas, que no quieren tener un cambio muy brusco en los colores, entonces mantenemos colores tranquilos, pero que resaltan mucho la mirada. Entonces, con una sombra dorada, miramos para abajo, vamos a aplicar en todo el párpado, tanto en el párpado fijo como en el párpado móvil. Esto nos va a permitir, voy a aplicar un poco más, mucha luz y mucha claridad. Luego voy a cambiar de pincel, y voy a aplicar con un pigmento un color un poco más oscuro, para ir amalgamando todos los colores. Hay que tener mucho cuidado, porque es un producto muy volátil, entonces al aplicarlo tenemos que hacerlo muy suavemente. Luego, vamos a aplicar una sombra un poco más oscura, un marrón, cambiando de pincel, haciendo como si fuese una profundidad. Voy trabajando la profundidad desde la parte externa del ojo, miramos para arriba, y voy a ir un poquito por debajo. Luego, con una sombra y un pincelito chico, voy a delinear la parte inferior. Y con el mismo marrón que utilicé para la profundidad, voy a espumar un poquito este delineado. Voy a aplicar, debajo de la ceja, luz. Un pigmento también muy, muy volátil, así que hay que aplicarlo con mucho cuidado. Y también puedo dar un toque de luz en el lagrimal. Voy a estirar todos los colores. Y finalmente, voy a aplicar un poco de rubor. Mirá para arriba, si se nos va un poquitito para abajo la sombra, no importa. Aprovecho todos los colores. Termino simplemente con un gloss dorado, que tenga pigmentos. Y que me aporte un poco de brillo. Pero sabemos que siempre un maquillaje tiene que tener un poco de atención en un lugar. Si en los ojos, entonces la boca está muy tranquila. Bueno, espero que les haya gustado este maquillaje. A nosotras nos encantó, por lo menos. Bueno, me alegro. Tanto a Susi como a mí, estamos mirando desde aquí. Me alegro mucho que les haya gustado, que lo puedan poner en práctica. Y porque uno quiere aprender siempre. Bueno, Susi es bastante. Son los colores de las latinas. Me encanta. Mucho brillo, mucha luz, que es lo que tratamos justamente de darles a las chicas aquí todos los secretos. Y dentro de todo, el maquillaje me parece que es muy importante porque habla mucho también de cómo nos vemos. Totalmente. Muy bien, no hay nada de tiempo, chicas. Simplemente agradecerles a las dos que hayan estado aquí. Muchas gracias a vos. Y a todas ustedes, como siempre, nos volvemos a encontrar muy, muy pronto. Chicas, que tengan una muy buena semana. Chao. A veces pienso en cambiar y en estar más linda. Yo sé que puedo gustarme más. Mucho más. Siento que...